Soy de la calle y la puerta de atrás Nada pasará y yo nunca cambiaré Y ahora que estamos tan angustido, tan angustido, tan angustido, tan angustido, tuve Y Agustito Soy de la calle y la puerta de atrás, esto no puedo negarlo Me rompo la camisa si el mundo me da y luego acabo cantando En esta esquina me pongo a bailar, mientras mi primo me canta Y te la gente que no hay que bailar, que no nos roben el alma Sé que todo en esta vida cambiará Raúl y yo nunca cambiaré Y ahora que estamos tan angustido, tan angustido, tan angustido, tuve Ahora que estamos tan angustido, tan angustido, tan angustido, tuve Ahora que estamos tan angustido, tan angustido, tan angustido, tuve Son y son 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 y son 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 Muevelo, que muévelo para gozar Son y son 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 y son, son y son Son y son, son y son Mueve lo que mueve no para gozar Ya aquí, ya, 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 aquí, ya, ya Son y son, tú lo vas a gozar Ya aquí, ya, ya, aquí, ya, ya Son y son, tú lo vas a gozar Ya aquí, ya, 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 aquí, ya, ya Son y son, tú lo vas a bailar Es que ya, 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 aquí, ya, ya Son y son, tú lo vas a gozar Te queremos ver, Antonia Te queremos ver Te queremos ver, Antonia El que no bailas chole chole Loco, loco, como baila, loco, loco Loco, loco, como baila el 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 loco, loco Te queremos ver, Sole, te queremos ver bailando Te queremos ver, sole, te queremos ver bailando Te queremos ver, Antonia, te queremos ver Bailando, te queremos ver, Antonia, te queremos ver Te queremos ver, te queremos ver Te queremos ver, te queremos ver Son mis son, son, son Muevelo que duévelo para gozar Son mis son, son, son Muevelo que duévelo para gozar Son mi son, 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 son Muevelo que muevelo para bailar Cuidado con el, ICI-LICI, cuidado con el ICI-LAM Cuidado con el ICI-LICI, cuidado con el ICI-LAM Cuidado con el liqui liqui, cuidado con el liqui lab Cuidado con el liqui liqui, cuidado con el liqui lab Cuidado con el liqui liqui, cuidado con el liqui lab Cuidado con el liqui liqui, cuidado con el liqui lab ¡Ricardo, Tarragona! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.